Música Estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo y en esta oportunidad quiero invitarlos a la Feria Navideña de Artesanías que se va a llevar a cabo a partir de este jueves 7 y viernes 8 a partir de las 6 y media de la tarde en el Paseo de las Artes también se va a reiterar el 14 y 15 y el 21 y 22 de diciembre bueno, les quiero comentar que es un espacio para artesanos artesanos de nuestra localidad que van a tener la oportunidad de reunirse y poder exhibir o vender todas sus producciones pueden ser manualidades de cualquier tipo, plantines y en el caso que sean alimentos van a tener que tener la habilitación de bromatología bueno, con las vísperas de Navidad y con el ambiente de la fiesta estamos propiciando este espacio para que todos nos podamos reunir y colaborar con nuestros artesanos como ya dije, para exponer sus producciones y también para fomentar su crecimiento así que bueno, les vuelvo a reiterar los días es el 7 y 8 de diciembre, 14 y 15, 21 y 22 en el Paseo de las Artes a partir de las 18.30 están todos invitados si quieren participar se pueden anotar aquí en la biblioteca y también si no, llamar por teléfono al 421-180 para la inscripción y así poder organizarnos así que los esperamos a todos muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!